que fue encontrado culpable de asesinar a una mujer y enterrar su cadáver en un predio de la colonia Valle de Fundadores. Hechos ocurridos en el año 2022. Pablo Salvador D.R. fue declarado culpable del delito de homicidio calificado en perjuicio de Lisette Mariana J.Y. Los hechos se registraron el 19 de septiembre de 2022 en el cruce de las calles Pedro Barba y Vasco Núñez. Ahí privó de la vida a su víctima con un arma blanca. Posteriormente sepultó de manera clandestina el cadáver por lo que tras obtener las pruebas obtenidas por el Ministerio Público se detuvo a este hombre mediante una orden de aprehensión. Ahora deberá purgar su sentencia recluido en el Cerezo Estatal Número 3 aquí en Ciudad Juárez.